Oye, cuéntame cómo has estado. No hemos tenido la oportunidad de hablar. Bueno, eso es normal. Te acabas de mudar a Estambul. En el próximo capítulo. Voy a ver en qué está Ferit. ¿Has algo malo? La chica que nos vino a saludar. ¿Eh? Es la novia de Ferit. No, mira. Esta Irán es una chica gentil. Pero yo no lo soy. Ella no lo es. El Heredero. De lunes a viernes, nueve de la noche, por Teletica.